Ayer se celebraba la primera reunión entre el Gobierno de Canarias y FECAI, que es el órgano de representación de todos los presidentes y presidentas de Cabildos Insulares, donde participaba también la Consejería de Transición Ecológica. Y allí llegamos a un acuerdo, creemos que importante y de futuro, y también de presente, sobre todo por la situación que le ha tocado atravesar recientemente con ese cero energético a la Gomera. Y es que juntos solicitamos que se excepcione a Canarias de la ley de renovación de los grupos electrógenos en cada una de las islas, que establece que se debe llevar a cabo vía licitación. La situación en este momento en Canarias, por falta de generación, por antigüedad, de los diferentes grupos electrógenos no nos permite esperar ni un minuto más. Y por tanto esperamos que cuanto antes el Gobierno de España y el Ministerio de Transición Ecológica tome cartas al asunto y dé soluciones a Canarias.